Michael aquí me había dicho que, pues, este, algunos temas de los que vienen aquí en esta hoja, por ejemplo, el tema de... Ok. No recuerdo qué asunto era, pero... Déjame ver si lo alcanzo a encontrar... Oh, no. Creo que era en otra hoja que me había mostrado de un hotspot viejito. Pero, anyway, ya lo voy a leer con detenimiento después. Lo que pasa es que nos saltamos este proceso porque cuando estaba yo con Michael, él fue el que me fue guiando en el proceso de cómo instalar el hotspot y no leí esto. Después lo leo. Y, bueno, aquí está el hotspot. Miren, es esta cajita que ven aquí. Está chiquita, está muy chiquita realmente. Cabe en la palma de mi mano. Sí, aquí viene su nombre. Ok. Pues, bueno. Realmente no es grande. Muy chiquita. Lo vamos a poner aquí. Y, ¿qué viene aquí? Aquí viene la antena. Ok. Esta es la antena. Y aquí tenemos el cargador. Este es el cargador. Vamos a sacarlo. Aquí está el cargador. Ok. Entonces, bueno. Este es el hotspot. Y lo voy a instalar. Una vez instalado, pues, les grabo otro video. Ok. No es gran ciencia. Muy práctico. Cualquier persona lo puede instalar. No es gran ciencia. Bien. Quºicotipo. Bien.